¡Suscríbete! Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto, Madre, a recordar Que estas cosas dije ante tu altar Y al besarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Jesús mi Redentor Mi Redentor yo me arrepiento de todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me ha de conceder el perdón de mis culpas Y me ha de llevar a la vida eterna Amén Como iglesia estamos celebrando hoy La solemnidad del bautismo del Señor Es esa solemnidad que despide la Navidad Y nos introduce en el tiempo ordinario El tiempo en el que conmemoramos El paso de Jesús por esta tierra Un tiempo en el que vamos meditando Acerca de sus palabras, de sus hechos De todo lo que vino a hablarnos y enseñarnos Por eso Hoy en este día, en este Santo Rosario Pongamos en la presencia del Señor A través de la Santísima Virgen María Nuestra vida Todo eso que hemos hecho hasta ahora Todo eso que hemos dicho hasta ahora Para que el Señor lo bendiga Y para que nos ayude a continuar Caminando firmes en la fe Firmes en la esperanza Y firmes en el amor Los misterios que contemplamos En este domingo Son los misterios de gloria El primer misterio es La triunfante resurrección De nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Segundo misterio de gloria La ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh muy buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Tercer misterio de gloria Es la venida del Espíritu Santo Sobre la Santísima Virgen María Y los apóstoles Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén María de Nazaret María me cautivó María me cautivó Hizo más fuerte mi fe Y por hijo me adoptó A veces cuando me pongo A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos vuelvo a soñar Y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret María de Nazaret María de Nazaret Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Madre de Dios El cuarto misterio de gloria Es la asunción de la Santísima Virgen María Y al cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ahora y en la hora Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén El quinto y último misterio Es la coronación De la Santísima Virgen María Como reina universal De todo lo creado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Bendita tú eres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Bendito es el fruto Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia, amén Terminemos orando por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco Y por las intenciones de toda la Iglesia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Dios se salve Reino y Madre, Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios se salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos sin miedo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa O dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, o Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía Que sea tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Mientras recorres la vida Ven con nosotros a caminar Santa María, Santa María Alabaré Alabaré a mi Señor Cuando vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor Unos cantaban, otros cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Alza nuestras manos batidas a Él y decirle que sólo Él es fiel Alza nuestras manos batidas a Él y decirle que sólo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Queridos hermanos tengan todos muy buenos días Hoy le damos gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en este día domingo Nos encomendamos a Dios orando por todos los hermanos que están enfermos En hospitales, en clínicas, por todo el personal médico Pidiéndole al Señor que les dé fortaleza y mucha sabiduría En esta Santa Misa también nos piden que oremos por el eterno descanso de Juan de Dios Villamil Por la salud de Jenny Rojas Por el eterno descanso de Lucila Ramírez al cumplir 36 años de fallecida Cada uno de nosotros pongamos aquí en el altar nuestra plegaria personal, nuestra petición Oremos confiados en Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos Pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados Reunidos como familia humana Acompañada de la presencia del Espíritu Santo Para celebrar el acontecimiento del bautismo de nuestro Señor Jesús Dispongámonos para la escucha de la palabra que nos orienta Y para participar de la mesa del encuentro con Él Que nos fortalece para nuestro caminar en la fe Participemos con fe y esperanza Hermanos, al iniciar esta Santa Misa Pidamos a Dios que tenga piedad Que se apiade de todos nosotros pecadores Que hemos ofendido muchas veces al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor, Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios cuyo uniquénito se manifestó en la realidad de nuestra carne Concédenos por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en lo exterior Que merezcamos ser transformados en lo interior Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a disponernos queridos hermanos Escuchemos la palabra que hoy el Señor nos va a dirigir La lectura de la palabra que nos lleva al encuentro del bautismo de Jesús Y a escuchar con el corazón el mensaje de vida y esperanza Nos renovará la alegría de sabernos, criaturas y familia de Dios Escuchemos con esperanza Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Miren a mi siervo, a quien sostengo Mi elegido, en quien me complazco He puesto mi esperanza sobre él Manifestará la justicia a las naciones No gritará, no clamará, no voceará por las calles La caña cascada no la quebrará La mecha vacilante no la apagará Manifestará la justicia con verdad No vacilará ni se quebrará Hasta implantar la justicia en el país En su ley esperan las islas Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia Te cogí de la mano Te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones Para que abra los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la cárcel De la prisión a los que habitan en tinieblas Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios, aclamen al Señor Aclamen la gloria del Señor En nombre del Señor Póstense ante el Señor en el atrio sagrado El Señor bendice a su pueblo con la paz La voz del Señor sobre las aguas El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica El Señor bendice a su pueblo con la paz El Dios de la gloria ha tronado en su pueblo Un grito unánime, gloria El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio El Señor se sienta como Rey eterno El Señor bendice a su pueblo con la paz Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo Ahora comprendo con toda la verdad Que Dios no hace acepción de personas Sino que acepta al que teme y practica la justicia Sea de la nación que sea Envió su palabra a los hijos de Israel Anunciando la buena nueva De la paz que traerá Jesucristo El Señor de todos Ustedes conocen lo que sucedió en todo Judea Comenzando por Galilea Después del bautismo que predicó Juan Me refiero a Jesús de Nazaret Ungido por Dios Con la fuerza del Espíritu Santo Que pasó haciendo el bien Y curando a todos los suprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Palabra de Dios Te alabamos Señor Busca primero el reino de Dios Y toda su justicia Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre Este es mi Hijo, el Amado Escúchenlo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo proclamaba Juan Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo Y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias Yo los he bautizado con agua Pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo Sucedió que por aquellos días Llegó Jesús desde Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Apenas salió del agua Vio rasgarse los cielos Y el espíritu que bajaba hacia Él como una paloma Se oyó una voz desde los cielos Tú eres mi Hijo amado En ti me complazco Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Su Cristo me dejó inquieto Su palabra me llenó de luz Jamás yo pude ver el mundo sin sentir Aquello que sintió Jesús Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir Aquello que sintió Jesús Tengan la hora de sentarse Un momentico, queridos hermanos Vamos a hacerle un eco A la palabra de Dios de este día Como se ha dicho en el comentario Y en el inicio de la celebración Hoy celebramos La fiesta del bautismo de Jesús Esta es la fiesta Con la que se abre Se cierra y se abre Se cierra el tiempo de la Navidad Y se inicia el tiempo ordinario Cambiamos de tiempo litúrgico El tiempo de la Navidad Es el tiempo del misterio De la encarnación de Jesús Ahora en este tiempo ordinario El tiempo ordinario El tiempo en la iglesia El año en la iglesia Se organiza por unos tiempos No por meses Porque no se rige a meses El año tiene un primer momento Que se llama Adviento Que es el que prepara para la Navidad Luego viene el tiempo de la Navidad Que celebra el misterio de la encarnación Luego tenemos una primera parte El tiempo ordinario Que concluye cuando inicia la cuaresma Después tenemos El triduo pascual Que es un momento especial En la liturgia de la iglesia Luego la pascua Luego nuevamente el tiempo ordinario Esa es la organización del año litúrgico Comienza el tiempo ordinario Que no quiere decir Ordinario no quiere decir Tosco, ¿cierto? No quiere decir tampoco Ah, eso como que no tiene mucha importancia Es un tiempo muy especial En el que nosotros vamos a meditar En la vida pública de Jesús Por eso se inicia el tiempo ordinario Con el bautismo de Jesús Que es un acontecimiento En el que se lanza Jesús Ya mañana vamos a comenzar la lectura Del Evangelio de San Mateo Creo Los domingos estamos leyendo a San Marcos Entre ocho días ya vemos Vamos a ver a Jesús En su ministerio público Ya buscando a sus discípulos Ya predicando Ya en la sinagoga O sea, ya vemos a Jesús Adulto En su tarea En la misión que se le ha encomendado Y esta fiesta Miremos Miremos esta fiesta La fiesta del bautismo de Jesús El bautismo que Jesús vive Este que nos narra aquí El Evangelio de San Marcos No es el bautismo cristiano Es muy diferente Empezamos con lo que dice Juan Bautista Yo los bautizo con agua Pero el que viene detrás de mí Los va a bautizar con el Espíritu Santo Este bautismo que aplica Juan Bautista Es un bautismo En agua Que quiere expresar O que lo que significa Es un reconocimiento público De los pecados Y un propósito de enmienda Juan no perdona pecados Lo que él predica Es el arrepentimiento Y la gente que le pone atención Que le presta atención Pues dice Bueno Acogamos este llamado ¿Qué tengo que hacer? Entonces se hace bautizar Como expresión pública De que soy un pecador Y que quiere cambiar de vida Eso es más o menos Lo que hace Juan Bautista En el bautismo de Jesús Que no es nuestro bautismo Si quiere expresar Lo que va a ser nuestro bautismo El bautismo El bautismo de nosotros Los cristianos Se hace En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y aquí en esta En esta imagen bíblica O aquí se quiere expresar Lo que va a ser futuramente El bautismo que Jesús instaura Jesús Ahí en este Baja al agua Bautizar expresas Precisamente Es sumergirse Eso etimológicamente Es la palabra bautizar Me sumerjo Y cuando nosotros Somos bautizados Nos sumergimos En la vida de Dios Recibimos la vida de Dios Estamos Estamos Colmados De la gracia Del Señor Es el inicio El bautismo De toda la vida Sacramental De toda la vida De Dios Por eso yo no puedo Celebrar Los otros sacramentos Si antes No he celebrado El sacramento Del bautismo El sacramento Del bautismo Es fundamental Para toda la vida Para toda la vida En esta experiencia De fe Queridos hermanos A través del sacramento Del bautismo Me hago un hijo De Dios Familia de Dios Miren como es El amor de Dios Tan grande Que me incluye En su familia Y aquí En la familia En el pueblo judío Uno hacía parte O hace parte Del pueblo Del primer pueblo Por nacer Dentro del pueblo Pues si Vamos a ese punto Quedamos por fuera Hace rato Porque para ser parte Del primer pueblo Había que nacer En ese pueblo Ahora Y es la Digamos como La gracia De nuestro Señor Nosotros no nos hacemos Miembros de su pueblo Miembros de su familia Por nacimiento Recuerden por allá En el evangelio Jesús dice Quienes son mi familia Quien es mi padre Mi mamá Mis hermanos Los que hacen La voluntad de Dios Es decir En este sacramento Nos hacemos Familia de Dios Pero yo tengo que Aportar Haciendo la voluntad de Dios Al final La última frase Del evangelio Dice Tu eres mi hijo amado En ti me complazco En ti me complazco Entonces En este sacramento Me sumerco En la vida de Dios Me hago Hijo de Dios Y si soy hijo de Dios Heredero de la vida eterna Miren todas las gracias Que nosotros tenemos Al ser bautizados Hijo de Dios Hijo muy querido de Dios Y al ser hijo Heredero de la gracia De la vida eterna Nosotros queridos hermanos Estamos llamados A la vida eterna A la felicidad Nadie Nadie Nos ha condenado De entrada Ni nacimos Para la condenación Nacimos San Pablo Lo va a expresar Dios quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad En ese sumergirse En la vida de Dios Estamos llamados A la felicidad A vivir En la presencia De Dios Es en ese Eso primero Queridos hermanos Segundo Dice Juan Bautista Yo los he bautizado Con agua Pero él los va a bautizar Con el Espíritu Santo Jesús Y el bautismo Que Juan aplica Es un bautismo En agua Que quiere decir Que Los pecadores Que escuchan El llamado Que escuchan Lo que Juan Está predicando Dicen Ve yo No estoy obrando bien Que hago Se hace bañar Se hace bautizar Para Cambiar de vida Para hacer el propósito Del cambio de vida Así que Jesús No es un pecador Que hace ahí bajando Celebrando este Este rito De Juan Si Jesús en si No es un pecador ¿Cuál es el pecado De Jesús? No tiene ninguno Es el Hijo de Dios Es Dios mismo Pero si nos deja ver También con este signo La misión de Jesús ¿Cuál es la misión De Jesús? Salvarnos Rescatarnos Pagar la deuda Nuestra Así que En este bautismo Se está expresando También En este signo Se está expresando La misión De Jesús Es el inicio De toda la misión Y cuando se inaugura Una obra Se hace Se muestra también O se dice Que es lo que A que viene Y aquí queda claro Queridos hermanos Que Jesús No es un pecador Pero Él baja Las aguas Con todos nuestros Pecados Para perdonarnos Miren En primer lugar Lo primero es Nos sumergimos En la vida De Dios El bautismo Nuestro bautismo Nos perdona Los pecados El bautismo De Juan No perdonaba Pecados Era un reconocimiento De pecados Aquí Jesús Está recogiendo Todos nuestros Pecados Que allá En la cruz Cuando concluye Su ministerio Cuando está Concluyendo Su ministerio Son perdonados Con su muerte Porque nuestra culpa Nuestro pecado No éramos capaces Nosotros De pagarla Esa deuda Que nosotros Habíamos contraído Con nuestros pecados A lo largo De toda la historia Era impagable Como una deuda externa Más o menos ¿Quién paga esa deuda? ¿Quién de nosotros Puede decir Yo si pago Todos mis pecados Aquí está Aquí pago todo Ninguno Solo El sacrificio Del cordero sin mancha Del cordero inmaculado Perdona Y salva Esa deuda En el bautismo Nosotros Recibimos El perdón De los pecados En el momento Del bautismo Cuando nosotros Acompañamos El bautismo De un ser querido De sus hijos O de un familiar El día del bautismo La persona Que es bautizada Queda sin tacha Inmaculada Limpia Si muriera En ese momento Iría derechito Al cielo Nada Truncaría Ese viaje Al cielo Porque el bautismo Perdona Todos los pecados Y aquí En este bautismo Jesús Que no es un pecador Carga Sobre todos Sus hombros Sobre toda su vida El pecado De todos nosotros Porque el no es Un pecador No puede decir Si el bautismo De Juan Es un bautismo Para reconocimiento De pecados Que hace Jesús Ahí entonces Pues cogiendo Todos nuestros pecados Para salvarnos Luego Para morir Allá en la cruz Por todos nosotros Y por último Queridos hermanos Detengámonos En esto también El bautismo Incorpora Una comunidad Cuando nosotros Somos bautizados Nos incorporamos En la asamblea Litúrgica Hay un primer signo Que a mí me agrada Mucho Los signos Son sencillitos Pero a veces Pasan rápido O a veces Uno El día del bautismo De algún ser querido Estamos distraídos Y perdemos de vista El mensaje Que se nos quiere dar El primer signo Que es la señal De la cruz El sacerdote Dice Acogemos con gran alegría A este hermano nuestro Aquí en nuestra comunidad Los signamos Con la señal de Cristo Que es la señal De los hijos de Dios Nosotros El día del bautismo Somos incorporados A una comunidad En el bautismo De Jesús El bautismo allá Hecho por Juan Bautista En el río Jordán Jesús también Quiere mostrar eso Queridos hermanos Inicia Su ministerio Su ministerio Que es formar El nuevo pueblo De Dios El antiguo pueblo Pasa E inicia Un nuevo pueblo La antigua alianza Pasa E inicia Una nueva alianza Que se sella El día de su muerte Allá en la cruz Con su sacrificio Su sangre Derramada Por todos nosotros Bueno queridos hermanos En primer lugar Yo quiero invitarlos Para que El bautismo De Jesús Es muy diferente A nuestro bautismo Pero si Que valoremos Todo lo que se nos da En nuestro bautismo Jesús Inaugura Una nueva experiencia De amor Mire que Si en el antiguo Dios nos hablaba Dios nos hablaba Por medio De los profetas Por los sacerdotes Nos hablaba De muchas formas Ahora nos habla Por su hijo Su hijo Es la palabra El mensaje Ya no nos manda Razón con nadie Jesús Jesús Además de morir En la cruz Por nosotros Quiere mostrarnos Fundamentalmente Cuanto nos ama Dios Tan grande es el amor De Dios Que mire todas las gracias Que nos da Señor Gracias Por la vida Gracias por hacernos Familia tuya Gracias Señor Por perdonarnos Todos nuestros pecados Y cierro la meditación Del día Queridos hermanos Con esta frase Porque en el bautismo Ocurre una teofanía Hace ocho días Era la epifanía Es decir El niño Se muestra como Dios Ahora Aquí en el bautismo Ocurre una Teofanía Es decir Una manifestación De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Dice La teofanía Apenas salió del agua Vio rasgarse los cielos El espíritu Bajaba sobre él Como una paloma Y se oyó una voz Desde los cielos Tú eres mi hijo amado En ti me complazco En ese momento Del bautismo Hay una manifestación De todo Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Que quieren También decirnos Queridos hermanos Que la misión del hijo Es una misión Del todo Dios Todo Dios Está ahí Porque a veces creemos Ah no Esa es la función del hijo Salvarnos Pero en esa misión Del hijo Está todo Dios Totalmente Dios Y el Padre Celestial Dice Tú eres mi hijo amado En ti me complazco Y yo aquí quiero Invitarlos Para que tengamos Ojalá Ahora que estamos Iniciando año Y todavía algunos Están con los buenos propósitos Esperemos que no hayamos Cerrado los propósitos De año Tuviéramos este mensaje Como propósito De vida El Padre Celestial Se complace En su hijo En su hijo Muy amado Y Toda la misión De Jesucristo Es precisamente La misión Del hijo Que complace Al Padre Celestial Nosotros Que hemos Que hemos sido Hechos hijos Por adopción Él nos ha adoptado Con su muerte En la cruz Con su sangre derramada Nos ha hecho su familia Ahora yo les propongo Hagámonos los hijos En quien Dios Se complace Que agradan a Dios Así como cuando usted Va al colegio O O escucha Comentarios Sobre sus hijos Los que tienen hijos Y cuando escuchan Un buen comentario De su hijo De su Los que no tienen hijos Sus sobrinos O sus hijados Y hablan bien de ellos Y usted dice Ah Es que ese tenía que ser Hijo mío ¿Cierto? A ratos Le provoca Enterrarse Y decir Uy no Ese chinito Yo ni lo conozco ¿Cierto? Cómo es de agradable Cuando uno Escucha buenas noticias De sus seres queridos Cuando uno Escucha un comentario Excelente De un sobrino Dice Ah Uno saca pecho ¿Cierto? Así no No sean mis hijos Son mis sobrinos Pero uno saca pecho Porque cuando se portan Manos Uy el chinito Yo ni lo conozco ¿Quién sabe De quién será hijo? De quién será familia? Yo quisiera Invitarlos Para que Hagamos de este año Un año en el que Dios Se complace en nosotros En que el Padre Celestial En que todo Dios Saque pecho Ah ¿Si ve? Valía la pena Valió la pena La muerte en la cruz Mire este hijo Miren este hijo mío ¿Cómo responde? Hay una crisis terrible Pero no se ha rendido Está tentado Todos los días Vive una lucha Pero no se ha rendido Confía en mí Hagámonos Esos hijos Queridos Esos hijos Que enorgullezcan Al Padre Celestial Cuando nos vayamos A acostar en la noche Pensemos Será que Dios Está complacido Conmigo Dios está contento Conmigo Mi trabajo Mi familia Mi vocación Ustedes los casados Dios está contento Con mi matrimonio Yo como sacerdote Dios está contento Con mi sacerdocio Con mi misión Los solteros Dios está contento Con mi soltería Cada día Pensemos Y hagámonos Ese propósito Ser los hijos Amados De Dios En quien Él se complace En quien Él está orgulloso En quien Él saca pecho Señor Ayúdanos A ser tus hijos Queridos En quien Ti te complaces Amén Vamos a ponernos De pies Y hacer nuestro Acto de fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Pero en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por gracia El Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión de los Santos El Perdón de los Pecados La Resurrección de los Muertos Y la Vida Eterna Amén Hermanos Presentemos al Padre Eterno Nuestra oración Y puesto que creemos Que Jesús El Hijo del Padre Guiado por el Espíritu Santo Juan Jordán Para ser bautizado Por Juan Supliquemos Con la confianza De los hijos Padre de bondad Concédenos la paz Padre de bondad Concédenos la paz Por la Santa Iglesia Para que unida Por el Espíritu Sea consagrada En la unidad Y de testimonio Del amor del Padre A toda la unidad Oremos Padre de bondad Concédenos la paz Por los cristianos Todos Y especialmente Por los que son Perseguidos A causa de la fe Para que el Espíritu Del Hijo Amado Del Padre Los mantenga firmes En la fe Y en la verdad Por encima De todos los abusos E injusticias Oremos Padre de bondad Concédenos la paz Por los padres Y madres de familia Y por los que defienden La vida En todas sus manifestaciones Para que unidos Compartamos Y defendamos La belleza De ser hermanos En todos los momentos Y circunstancias De la vida Oremos Padre de bondad Concédenos la paz Por nuestra comunidad Y por todas las iglesias Para que con la luz De la palabra Y la gracia De los sacramentos Se reavive El don del Espíritu Y confiese A Jesucristo El Hijo Amado Del Padre En quien somos Hermanos Oremos Padre de bondad Concédenos la paz Por nosotros Bautizados Renacidos Del agua Y del Espíritu Para que vivamos El presente Con la alegría De la promesa Hasta el fin De los tiempos Oremos Padre de bondad Concédenos la paz Cada uno En un momento De silencio Pongamos en las manos De Dios Nuestra intención Personal Nuestra plegaria Escucha Padre celestial Las oraciones Y las súplicas Que hoy te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tengan la bondad De sentarse Queridos hermanos Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Te ofrecemos La alegría de amar Te ofrecemos Te ofrecemos Amor la manifestación En todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque acompañaste Con maravillosos Prodigios El nuevo autismo En el Jordán Para que por la voz Venida del cielo Creyéramos que tu palabra Habita entre los hombres Y por el Espíritu Santo Que descendió sobre él En forma de paloma Reconociesemos a Cristo Tu siervo Ungido con óleo De alegría Y enviado a anunciar La salvación A los pobres Por eso Los ángeles Te celebran Con júbilo eterno Y nosotros Unimos a ellos Nuestras voces Cantando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Que nos está El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en las alturas Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres el verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Que lo dio A su discípulo Diciendo Tomad y comed Todo de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó A su discípulo Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Proclamamos Su resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Ven Señor Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida El cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Monseñor Froilán Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda Señor A nuestros hermanos Familiares y amigos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Te encomendamos De manera muy especial A Juan de Dios A Lucila Y demás familiares Y amigos difuntos Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Señor Ten misericordia De todos nosotros Te pido Por cada uno De nuestros hermanos Enfermos Por las personas Que están viviendo Dificultades En sus proyectos De vida De orientación De indecisos Te pido también Señor Para que En este inicio De año Tengamos la fuerza Del espíritu Para que ese proyecto De santidad Cada día Se haga realidad En nosotros Y así Junto con la Virgen María Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Mi potente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Con mucha fe Vamos ahora A dirigirnos Al Padre Celestial Con las palabras Que el mismo Jesús Nos enseñó Dirijamos todos Nuestra plegaria Al Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reina Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Líbranos de todos Los males De todos los peligros Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Que tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Mira Señor La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos Tengamos un signo De comunión Y de fraternidad Pero de Dios Que quitas el pecado Pero de Dios Que quitas el pecado Del miedo De nosotros De piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos La paz Danos La paz Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para cenar Amén Gracias. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús, en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra santa iglesia. Amén. Tan transformado en el cuerpo de Cristo Cuando transformado en la sangre del Señor Eucaricia, milagro de amor Eucaricia, presencia del Señor Eucaricia, milagro de amor Eucaricia, presencia del Señor Esto nos dice tu médico Esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaricia, milagro de amor Eucaricia, presencia del Señor Eucaricia, milagro de amor Eucaricia, presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar De nuestro egoísmo y la división fatal Eucaricia, milagro de amor Eucaricia, presencia del Señor Eucaricia, milagro de amor Eucaricia, presencia del Señor Este alimento refuelva nuestras fuerzas Para caminar a la liberación Eucaricia, milagro de amor Eucaricia, presencia del Señor Eucaricia, milagro de amor Eucaricia, presencia del Señor Eucaricia, milagro de amor Eucaricia, milagro de amor Eucaricia, presencia del Señor Eucaricia, milagro de amor Eucaricia, milagro de amor Eucaricia, milagro de amor Eucaricia, presencia del Señor Eucaricia, milagro de amor Eucaricia, presencia del Señor 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 Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salvo. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con este don sagrado, imploramos, Señor, tu clemencia. Para que, escuchando con fe a tu unigénito, nos llamemos y seamos realmente hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con mucha fe, encomendémonos a María Santísima. Ella interceda por todos nosotros. El mundo vive un momento muy difícil. Confiémonos a María Santísima. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Hermanos, seguimos invitándolos para que nos cuidemos, que seamos bien juiciosos, disciplinados. El uso del tapabocas, ahora que lleguen a su casa a lavarse las manos. Cuidémonos. El sistema de salud está en un momento muy crítico. No nos expongamos. Yo, hace algunos meses atrás, le escuchaba a algunas personas que decían, ay, eso del virus es puro cuento, puro no sé qué. Después de que estuvieron en la UCI entubados, decían, no, sí, cuidémonos. Y ahora sí, no salen de casa. Pero es que uno no sabe cómo reaccionen los organismos. No nos expongamos. De pronto a alguno le da suave, pero a muchos les está dando muy duro. Bogotá, Medellín, Ibagué están en aislamiento total este fin de semana. Bogotá va a iniciar aislamientos, cuarentenas generales este martes. Cuidémonos, por favor. El hecho de que no nos hayan declarado a nosotros aislamiento total no significa que no haya muertos. Me decía un amigo que trabaja en ese sector, padre, los difuntos, el número de difuntos en Neiva es muy, muy, da mucho temor. Por favor, confiémonos en Dios, cuidémonos, por favor, seamos disciplinados. Ahora las salidas guardan la distancia, por favor, no se amontonen. Menos mal que esto es abierto, ahora abren para que salgan. Es un espacio abierto, así que por favor, cuidémonos. ¿Listos? Por nuestro bien, por el bien de nuestros seres queridos, cuidémonos a ellos también. Los horarios de hoy domingo a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Hoy no vamos a tener la misa de 7 en la noche porque a las 8 en punto comienza el toque de queda. Así que por favor, ¿listos? Para que pronto alguno se quedó en casa y venía siempre a la misa de 7, pues hoy no la tenemos, ¿listos? Y pues el programa sigue normal estos días, si no nos dicen otra cosa a nuestras autoridades, mirando cómo sigan las cosas aquí en la ciudad, el martes van a hacer evaluación de lo que ha sido este fin de semana. Entonces, por ahora, pues decimos que seguimos normal con la ayuda de Dios, pero vamos, pues no sabemos. El jueves es la misa del Señor de los Milagros a las 4 de la tarde, si algo extraordinario no pasa, ¿listo? Y normalito, de lunes a sábado a las 6 de la tarde de la Santa Misa. Todavía nos quedan sirios de Año Nuevo que estuvimos bendiciendo por inicio de año. Si alguno todavía lo quiere adquirir, lo quiere solicitar para un ser querido, lo puede solicitar, hacérselo bendecir, se lo bendecimos con mucho gusto, bien económico, si es una forma de ayudarnos. Lo mismo el calendario 2021, si alguno no lo ha llevado, el de una sola lámina, que es de parte de aquí de la comunidad como un detalle, también lo puede llevar y llevárselo a algún ser querido. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Gracias a Dios. Queridos hermanos, que tengan un buen domingo, feliz semana para todos. Gracias, Padre. Ah, y aquí, perdonen, un avisito antes de que se me vayan. Una niña de aquí de nuestra comunidad parroquial, que ha sido monaguilla desde bien chiquitica, que inició el proyecto parroquial, ha decidido ir a una experiencia, a una casa religiosa, un convento. Ella ha sacado un bono para ayudarse, porque su familia es de limitación económica, como todos. Si alguno quiere ayudarle, el bono cuesta 10 mil pesos. Es una forma de ayudar a las vocaciones y de ayudar a esta chica, que ha crecido aquí con nosotros y que ahora toma esta decisión de ir a vivir una experiencia, a una casa religiosa. A mirar si se queda monjita, esperemos que se quede como monjita y que sea un fruto maduro de esta comunidad cristiana. Buen domingo para todos. Gracias, Padre. Tú eres Padre, estás aquí, me acompañas y me cuidas con tu amor. Tú eres Padre, estás aquí, me ayudas como tú a decir sí. Estás cerca junto a mí, y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres Padre del amor, y me cerca de los hombres del dolor. Estás cerca junto a mí, y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres Padre del amor, y me cerca de los hombres del dolor.